¿Qué es la crisis crediticia? ¿Qué es la crisis crediticia? No, hemos corregido algunos de los problemas, especialmente porque nos quemamos los dedos o las manos o el cuerpo completo, que en esta crisis es terrible. Pero desde un punto de vista regulatorio y de reforma de las reglas del juego, hemos visto muy poco avance y eso se demostró hoy día en el discurso que dio justamente en Wall Street el presidente Obama, donde hace un llamado para avanzar en estas reformas regulatorias, de las cuales hemos visto, como decía, muy poco. Y hay gente que piensa que no vamos a ver demasiado, porque una vez que la urgencia pasa ya no hay esa intensidad y necesidad aparente para hacer reformas y vamos a tener que verlo. Ahora, me parece a mí, un año en realidad es muy poco tiempo, Sebastián, y en lo personal, yo sin ser experto en estos temas, pero me pareciera que para la profundidad, la gravedad de la situación que se creó, que se gestó hace un año, a un año a distancia me parece que estamos bastante bien, salimos muy rápido. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Parcialmente de acuerdo, Alberto. Creo que las autoridades, tanto de los Estados Unidos como del resto del mundo, casi sin excepción, actuaron en forma muy decidida, muy ágil y muy flexible, y en ese sentido evitamos una crisis aún mayor. Sin embargo, las tasas de desempleo en este momento son muy, muy altas en todo el mundo, casi el 10% aquí en los Estados Unidos, lo cual era prácticamente impensable. Se han esfumado 5, 6, 7 trillones de la riqueza de las familias, por lo tanto, es verdad que hemos evitado una cosa muy terrible, pero la situación es difícil y todavía queda bastante camino por recorrer. La caída terminó, estamos empezando a salir, pero para poder llegar nuevamente a donde estábamos va a tomar 3, 4 años. Ahora, ¿falta algo por hacer? Es decir, no estamos donde estábamos hace un año y como tú dices faltan 3, 4 años, pero ¿hay algo que tienen que hacer de aquí en adelante las autoridades para lograr estar como estábamos hace 4 años? Bueno, lo esencial es lograr confianza y lograr un equilibrio muy tenue y difícil, que es que las familias por un lado ahorren, pero que no sobre ahorren, que no sobre reaccionen. Y lo que hemos visto un poco, Alberto, es una sobre reacción de parte de las familias que habían estado gastando en los Estados Unidos como si no hubiera ninguna restricción futura, y en este momento han empezado a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, y eso no es bueno para la recuperación. En ese sentido, cuando el estímulo fiscal empiece a terminar, y eso va a suceder en los próximos meses, vamos a ver una desaceleración del ritmo de recuperación. Y ahí está el gran dilema, cómo hacerlo para que las familias nuevamente empiecen a gastar, pero en un equilibrio moderado. ¿Y ahí de quién va a ser trabajo? ¿De las autoridades monetarias, hacendarias, de quién? Va a ser trabajo esencialmente de la Reserva Federal, en la manera en cómo maneje las tasas de interés. Ahora, el problema naturalmente es que la Reserva Federal ya ha hecho una cantidad enorme, y tiene en este momento en sus pasivos 1,6 trillones de dólares, lo cual los hacen dudar si acaso van a poder seguir adelante. Por tanto, yo creo que vamos a recuperarnos, pero no estamos en una tendencia ascendente clara, y hay que tener un cierto realismo. Optimismo a toda prueba no es lo que en este momento corresponde. Ahora, respecto a América Latina, Sebastián, bueno, pues muchos analistas, muchos economistas han admirado la manera en que, uno, las autoridades reaccionaron, y dos, la región se defendió. Pero la pregunta es, ¿debieron, o hay algo que debió haber hecho la economía latinoamericana, las economías de América Latina, para tratar de ser una mejor economía en el futuro después de esta recesión? Bueno, dos cosas, Alberto. La primera es que la región es muy diversa, y si bien en países como Perú, Brasil, Chile, Colombia, hasta cierto punto, la reacción fue muy rápida, y no hemos tenido un costo muy elevado de la crisis. Un costo sí, pero no muy elevado. Pero hay países como México, donde los efectos han sido devastadores y van a seguir para adelante, con una caída del producto muy, muy alta en este año, y posiblemente el próximo, y una situación muy seria. Ahora, el problema más a largo plazo que yo veo es que todavía en la región, las reformas de tipo tecnológico y productivo, que nos permitan aprovechar las mejores tecnológicas mundiales, no se han realizado. Y en la mayoría de los países estamos dependiendo muy fuertemente de las materias primas y los commodities, y eso, si bien es bueno cuando los precios están altos, no es una senda segura en el largo plazo para avanzar. Y finalmente, naturalmente, tenemos el problema perene de América Latina, de un sistema educativo muy, muy, muy deficiente, que año tras año, en distintas pruebas internacionales, demuestra que nuestros niños no están siendo educados para el siglo XXI, y eso va a ser muy costoso y nos va a pesar en el futuro. Claro. Sebastián Edwards, profesor de Economía de la UCLA desde Los Ángeles. Muchísimas gracias por tu buena disposición y tu visita, como siempre, Sebastián. Gracias, Alberto.